Damián Alcázar y Omar Chaparro Damián Alcázar inició el viernes con la película y con plot mongol. Me siento chileno, peruano. En mis películas he sido boliviano, nicaragüense, he sido de todo, así que quiero decir que Latinoamérica somos un gran país. ¿Todavía me quedan muchas películas por hacer para ustedes? expresó Alcázar, tras recibir el trofeo que representa una figura prehispánica hecha en barro. Alcázar, quien protagoniza el complot mongol, afirmó en su recorrido por la alfombra roja en el teatro egipcio que vive un gran momento en su carrera artística, y dijo que todos los personajes que ha representado los he hecho con amor, aunque me falta un montón de películas por hacer. Previo a recibir su premio, Omar Chaparro, quien antes de ser actor fue repartidor de pizzas en Chihuahua, dijo sentirse muy feliz y muy agradecido. No me la creo y ahora que hago recuento de mi decisión de hace dos años de mudarme a Los Ángeles, veo que hice lo correcto, declaró. Un día de hace dos años me desperté y llegué a preguntar, ¿qué hice Dios? ¿Cómo voy a hacer para sacar adelante a esta familia, a mi mujer, a mis hijos que tanto me han apoyado? recordó. Chaparro, sentado en la primera fila del cine junto a Javier López Chabelo, se sentía emocionado y empezó a grabar con su celular para dejar testimonio del momento, y agradecer el premio que no me lo merezco, para ser interrumpido por Chabelo, que le señaló eso es lo único cierto de todo lo que dijiste, bromeó. Chabelo, quien forma parte del elenco de artistas mexicanos en el complot mongol y sin ser de los homenajeados, fue uno de los que recibió más aplausos, y muestras de simpatía de los asistentes que le festejaron su personaje icónico del niño eterno. Chaparro al recibir el trofeo fue más extenso en su discurso y se dijo muy emocionado, no sé realmente qué decir al ser homenajeado frente a Damián, y solo voltear a primera fila, y ver al niño que todos conocemos y queremos a Chabelo. Hace dos años tomé una decisión muy fuerte, quizá la decisión más difícil que tomé en mi vida, dejar mi país, dejar México, dejar un seguro, una empresa, una exclusividad, dejar muchas cosas, recordó. Al hacer esa transición perdí un manager, un amigo, perdí una empresa y por poco pierdo a mi esposa, bromeó el actor. Por eso este reconocimiento de verdad es muy importante porque no ha sido fácil, como no es fácil para muchos hispanos estar acá, en Estados Unidos, batallando por la única ilusión de conseguir lo mejor para su familia, dijo. El artista mexicano resaltó que como él muchos actores, actrices y directores tienen que trabajar duro en este país, al igual que los meseros, taqueros, agricultores, todos aquellos que llegan a Estados Unidos con un sueño. De un vistazo otra galardonada Marta Higareda también fue seleccionada para otorgarle el premio Árbol de la Vida. La actriz recibirá hoy el galardon en la clausura del festival, cuya sede es el Teatro Egipcio de Hollywood.